Música Bueno, mi primer contacto con el graffiti fue cuando tenía yo 18 años. En aquel momento había un movimiento de graffiti en Sevilla muy grande. Dibujaba allá y me gustó muchísimo. Bueno, mi estilo dentro del mundo del graffiti es hiperrealista y a través del hiperrealismo lo que hago es comunicar ideas y conceptos. Lo que significa Manomati es hombre automático y hace referencia un poco al automatismo social que muchas veces, la mayor parte de las personas, estamos abocados a actuar un poco como se actúa socialmente o se debe de actuar. A través de mis obras lo que pretendo conseguir con ellas es una reflexión. O sea, que los espectadores cuando lo vean acaben teniendo una pregunta hacia ellos mismos a través de la obra. Hemos estado en Colombia trabajando para la embajada española ya y con el gobierno colombiano haciendo un proyecto para un festival que se llamaba Hip Hoppers por la Paz. La motivación de este festival era el tratado de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. En el futuro vamos a estar por el norte de España, por las islas, tenemos muchas llamadas y tenemos que atender a todo eso porque el mundo de los festivales, quiera que no, lo interesante es estar pintando en la calle y lo que nos gusta es estar en esto.